Cada vez son menos los visitantes en la zona libre de Belice. El llamado paraíso fiscal de Quintana Roo ha dejado de ser un atractivo para la gente. Se encuentran en una temporada con baja afluencia de compradores, señalan empresarios de la zona. La zona libre ya desde hace mucho tiempo dejó de ser tan atractivo para mucha gente. No sabemos si por tantos problemas policíacos que hay en la carretera o porque falta de publicidad, falta de hacer un buen proyecto para dar más publicidad a la zona y en base a eso la gente se anime otra vez a venir. Mencionó que falta mayor promoción y los constantes problemas en la carretera son los que provocan que la gente ya no visite este paraíso fiscal. Dijo que se necesita trabajar más entre los empresarios para que no empeore esa situación. Es un foco que nosotros nos dice el foco rojo que tenemos que trabajar más. En este caso le corresponde a los directores de la zona libre, pero bueno, hay uno que otro comerciante que ya tenemos tiempo desde que se fundó ahí la zona libre, pues también podemos hacer algo para esa situación. Añadió que se encuentran en la definición de las estrategias que se utilizarán para atraer el mayor número de turistas. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.